Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es el análisis o la review del episodio 986 de One Piece. Ya os advierto, desde antes de empezar el vídeo, porque no quiero que luego me echéis nada en cara, que no sé cuánto va a durar este vídeo, ¿vale? Yo estoy grabando ahora y no sé cuánto va a durar porque la verdad es que en el episodio no han pasado muchas cosas. Ojalá el anime avanzase más rápido o volviese nuestras queridas transiciones, pero Nakamas, hay muy poco que comentar, así que lo siento, intentaré estirarlo un poco por los que os gusta que dure más el vídeo y todo eso, pero es que hay muy poco donde pescar, Nakamas. Y antes de comenzar, un saludo para Betekas Crew, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, y si quieres serlo tú, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Análisis One Piece 986, solo del anime, sin spoilers del manga. Pues bueno, Nakamas, este episodio comenzaba con Tama, ya que Luffy y Zoro seguían rayados, seguían muy enfadados por todo el desperdicio de comida que estaban causando los soldados de Kaido durante el Festival de Fuego, esa fiesta que había en Onigashima, con Scratch Benapu como DJ, con Queen como el amo de One Piece, porque es quien es, es un personaje muy molón. Y como estaban desperdiciando tanto comida y todo eso, pues hombre, Luffy y Zoro estaban muy enfadados, toda la gente de Wano, incluida Tama, que es su amiga, pasando hambre, sin saber lo que era la sopa esa de frijol rojo, ellos la desperdician como si nada, y esto causó que Luffy y Zoro dijeran, pues mira, vamos a darnos de golpes con unos cuantos tíos. Vemos a un tío que está completamente aplastado, completamente destruido, hasta sus átomos están aplastados, porque es el tío que recibió el puñetazo en tercera marcha de Luffy en el anterior episodio, y claro, mirad como lo ha dejado, es que parece, yo que sé, parece de todo menos una persona, vamos, parece que ha pasado por una prueba de Shao, pero bueno, también hay que decir que se lo merece, y muerto no está porque Luffy no mata a sus enemigos. El caso es que Luffy y Zoro seguían enfadados y dicen, mira, mejor vamos a escapar de aquí, que ya hemos llamado bastante la atención, de momento en teoría no nos han pillado, no saben quiénes somos, así que vámonos de aquí, y es lo que hacen, Luffy y Zoro comienzan a escapar por los pasillos de Nigashima y todo eso, aunque los demás de Kaido, los soldados y todo eso, los espirros y algunos consumidores de Smiles un poco raretes, pues comienzan a atacarles. No por quiénes son, simplemente porque estaban armando bulla y peleándose y todo eso, y tal y como me dijisteis vosotros en los comentarios, cuando dije yo que no se les reconoce, que por qué no reconocen a Luffy ni a Zoro y todo eso, es lo que me dijisteis, la mayoría de soldados y espirros y todo eso de estos débiles están todos borrachos y no están como para reconocer a nadie. Así que bueno, sirve como excusa o como razón para que no reconozcan a estos dos, que tal y como digo, empiezan a escapar. Vamos al punto número 2, donde el protagonista es Scratch Benapu, porque este supernova que llevábamos tanto tiempo sin ver está siendo protagonista en este episodio. Comienza a rimar, me recordó muchísimo a Killer B, pero se pone ahí a cantar, a rimar, con Queen, un momento bastante WTF, está gracioso pero yo que sé, me recordó bastante a Killer B, así que me hizo gracia a su modo. Vemos una escena muy curiosa dentro de este punto 2, en el que Luffy está como para hacer el J.R.C. y hace como un J.R.C. muy pequeñito que lo pone a rebotar en el suelo. Me llamó un montón la atención porque además lo enfocan y todo, en plan de mira lo que está haciendo Luffy. Y te hacen un zoom ahí de mira lo que está haciendo Luffy. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo rebotar su brazo, medio hinchado por el J.R.C. y luego ya lo hace grande para atacar y todo eso, pero no sé. Me llamó la atención, a ver si alguno en comentarios me sabe explicar lo que es, porque yo creo que nunca hemos visto algo así, ¿no? Hacer el J.R.C. como pequeñito y luego ya hincharlo de todo el hueso como para hacer el J.R.C. bien. Pero bueno, es que me llamó la atención acá más. El caso es que Apu, después de rimar con Queen y todo eso, porque estos dos son bastante graciosos, pues le dice a Queen, oye, le iba contando la historia mientras rimaba y le dice, oye, que esos dos son Luffy y Zoro. Queen dice, no puede ser, se ha escapado Luffy de la prisión de Udon, porque él pensaba que seguía ahí. Vamos, todo el mundo pensaría que Luffy seguía en Udon, ya sabéis que no. Porque cortaron las comunicaciones del lugar y todo eso, nadie podía saber que pasaba en Udon. Todos escaparon de ahí, Luffy incluido. Pero claro, Queen y la tripulación de Kaido no era consciente de esto. Y en definitiva, Apu lo que hace es avisar a Queen de que esos dos son Luffy y Zoro. Está avisando al comandante de un yonko, o sea que Queen en cualquier momento puede dar la voz de alarma, cosa que no hacen, simplemente Queen va a dar un mensaje. Así que punto número 3, Queen manda a todos, a todos los espirros y todo eso, a los usuarios de Smile, Writers, con lo que sean, Pleasures, les manda a todos a atrapar a Luffy y Zoro. Lo que me recordó bastante, para bien, a lo que hacía dos Flamingo en Tres Rosa, de ponerles recompensas a todos, lo de Gozu Shop y todo eso, clasificarles por importancia. Así que Queen lo que hace es eso también, mandar a todos que capturen a Luffy y Zoro, capturen a esos dos soldados de Kaido que estaban ahí, lo digo porque van vestidos como soldados de Kaido, Luffy y Zoro, y es más, promete que al soldado o esbirro nivel menos 100 que capture a Luffy y Zoro, le promete un puesto en el Tobirropo, que él mismo eliminaría a un Tobirropo, y cogería ese esbirro que ha atrapado a Luffy y Zoro, y le metería en el Tobirropo. Y esto no entiendo Nakamas, no sé cómo tienen tantas oportunidades de ascenso en esta tripulación, que si un Tobirropo encuentra al hijo de Kaido, ya se convierte o puede luchar con un comandante de Junko como para quitarle el puesto, aquí un esbirro cualquiera captura a Luffy y se convierte en Tobirropo, no me extrañaría nada que mañana Scratch Benapu se convierta en el Junko y le quite el puesto a Kaido. El caso es que me gustó esta escena en la que Queen manda a todos a atraparles, porque me recordó a lo de Doflamingo. Y vamos con el cuarto punto Nakamas, porque vemos a Keith, el protagonismo en este momento lo tiene Keith, porque pasa a estar muy resentido con Scratch Benapu. ¿Y por qué Nakamas? Porque se vienen escenas recicladas y a Keith eso le enfada mucho, Keith no puede con las escenas recicladas, Keith sabe que el episodio tuvo muy poco contenido, y que si encima le metes escenas recicladas para ahorrarte trabajo, pues el episodio tiene muy poco contenido. A ver, si soy sincero, en realidad las escenas están bien hechas, bueno, bien hechas no, les pasan un filtro y ya está, creo que son las mismas escenas, no están ni remasterizadas ni nada, ni es un remake, que lo veo bien, ¿vale? Veo bien que recicle las escenas. Les pasaron un filtro de brillo, si no me equivoco. A lo mejor os dejo por aquí una comparación, Nakamas no lo sé, pero bueno, Nakamas, se nota que las imágenes brillan un poquito más que cuando las vimos por primera vez, cuando vimos esta traición de a Pu a Keith, y también a Basil Hawking, si no me equivoco, el cual ahora también trabaja para Kaido. Y en definitiva, vemos toda la escena en la que Keith se reunía con Basil Hawking y con Scratch Benapu para formar una alianza, al final todo sale mal, porque a Pu era un traidor y estaba atrayendo a Kaido. Y en definitiva, Keith tiene razones para estar enfadado con Apu, porque eso provocó todo lo que les capturasen, que fueran duramente derrotados por un Yonko, obviamente no iban a poder con Kaido ni de coña, y Keith acabó, tal y como sabéis, en la prisión de Udon, y antes en otra prisión con Kaido, y Kaido riéndose de él diciendo, mira, dejad de jugar a ser piratas, porque esto no se os da bien. Así que Keith tiene razones de sobra para intentar luego atacar a Scratch Benapu y darle una buena paliza. Vamos al punto número 5, Nakamas, que dentro de que pasaron pocas cosas, esto es interesante, vemos en funcionamiento la fruta de Scratch Benapu, qué complicado se me hace decir Scratch Benapu todo el rato, yo creo que voy a decir Apu y ya está, se entiende, porque Scratch Benapu todo el rato es complicado. Si no me equivoco, la habilidad de Apu todavía no tiene nombre, no tiene nombre oficial, sabemos que puede transformar partes de su cuerpo como en instrumentos, y utilizar la música para atacar. Y esto es muy interesante, Nakamas, porque en este punto vemos que mientras Luffy y Zoro pelean con subordinados de Kaido y todo eso, van abriendo ese paso, haciendo ataques demasiado fuertes, yo creo, ataques que hacen, yo qué sé, un espadazo de Zoro que se ven todo en Igashima, que creo que no es necesario, pero bueno, al menos se ve bonito, aunque no sea muy real, pues estamos viendo que los ataques de Scratch Benapu y su fruta, pues sí que afectan a Luffy y Zoro, en Zoro provocándole cortes, haciendo la música esa que hacía Apu, y le estaba como provocando cortes en el pecho, cosa que creo que es bastante peligrosa, creo que encima atacando a distancia puede ser un buen contendiente Apu, desde lejos puede hacer bastante daño, y a Luffy pues atacándole con explosiones, haciendo rebotar sus brazos en el pecho y todo eso, como si de un tambor se tratase, y con eso crea explosiones a distancia para herir a sus enemigos. Seguro que nos queda mucho que ver de esta fruta Nakamas, que como os digo, todavía no tiene ni nombre confirmado, pero vamos, ya vimos que esta fruta servía hasta para cortar a Kizaru por la mitad, esto evidentemente no lo hizo contra Luffy y Zoro en este episodio, porque vamos, ya lo que faltaba, que antes de empezar a atacar a Kaito y a toda la tripulación, se encontrasen con Apu, y Apu decidiese cortar por la mitad a Zoro o Luffy antes de comenzar las peleas importantes, lo que nos faltaba ya. Pero no Nakamas, simplemente vimos que esta paramecia, pues no parece tan mala, parece que sirve para atacar a distancia, y seguro que más adelante da bastante juego. Y vamos ya al punto número 6, Nakamas, mi momento favorito de este episodio, yo creo, la animación cambió bastante, se estaba viendo un poco regular Nakamas, que se entienda, todo ya es de una calidad excelente, en lo que llevamos los últimos episodios, pero sí que se veía que al principio, la animación estaba un poco más rara, al principio del episodio, luego también con las escenas recicladas, que les pasaba un filtro y ya está, pero aquí al final del episodio, creo que la animación mejoró, los efectos visuales cuando Keith utiliza su habilidad también, porque de eso trata el punto número 6, Keith y su poder, la Hiki Hiki no Mi, la Kuma no Mi del magnetismo que tiene Ustaz Keith, y claro, ya hemos visto que estaba recaliente, imagínate, entonces lo que hace es juntar todo el metal que se encuentra por ahí, atrae todo el metal que hay en Onigashima, por esa parte de la calavera al menos, de la mansión youtuber de Kaido, y va juntando un puño gigantesco, porque dice, mira, ¿ves este puño gigante de metal? Pues te lo vas a comer a Pu, por traidor, y por toca, eso, toca tambores, o toca timbales. Vemos que Keith está ejerciendo un magnetismo muy grande, atrayendo todo el metal hacia sí, hasta el punto de que Zoro tiene que sujetar firmemente sus katanas, y con mucha fuerza, porque si no, claro, porque si no, todas las katanas de Zoro comenzarían a formar parte de esa gran bola gigantesca de metal que está creando estas Keith, y que luego le da forma de puño en su brazo para atacar a Pu. Ya os lo he comentado en muchas ocasiones, pero Keith me encanta como supernova, me gusta mucho el diseño que está teniendo ahora con las cicatrices, con esta nueva animación, se ve bastante guay, se ve imponente, así que Keith me encanta, el otro día utilizando Haki el Rey me encantó todavía más, y ahora utilizando sus poderes, y el aura esta que se ve mientras está utilizando sus poderes nakamas, que cambia todo el episodio, no es que cambie solo la animación, sino que se ve todo como con un aura de magnetismo, en todos los personajes estuvo muy guapo, y Keith con estos ataques y el poder que creo que va a demostrar en este arco, me está encantando todavía más nakamas, y dejar un like vosotros en el vídeo si también os gusta Keith. Y ya de paso que he comentado lo de Zoro, lo de Zoro sujetando sus katanas, me dio por pensar, y lo dijo también a Niki que estaba viendo el vídeo conmigo, dijo, bueno el vídeo no, el episodio quiero decir, me dijo, ¿te imaginas a Franky contra Ustas Keith? Y es que claro, imaginaros Franky, que está hecho todo completamente de metal, que sepamos nosotros, enfrentándose a Keith, es que sería una lucha, pues yo que sé, como si pones a Ace contra el hombre ese de la logia de papel, no duraría nada. Pero bueno nakamas, dejemos de imaginar a Keith contra Franky, porque el caso es que al final Keith carga su puño gigante, con todas las espadas, todo lo que se encuentra en metal, cacerolas, lo que sea, chinchetas, todo lo que haría de metal, se lo encuentra Keith, lo reúne con su magnetismo, crea un puño gigantesco, y se lo da a comer a Scratchmen a Pooh, por traidor y por bobo. Y el episodio acabaría con eso nakamas, con el gran puñetazo que se llama Scratchmen a Pooh, este supernova que hacía bastante tiempo que no veíamos, que es el DJ de la fiesta Onigashima, el festival de fuego, a ver que es de él en un futuro, pero vamos, parece que Keith se la tiene jurada, quiere hacerle pagar todo lo del pasado, porque si no, no estarían ahí en Wano, y quiere verle sufrir, así que a ver que pasa nakamas, esperemos que el siguiente episodio sea mejor, tal y como os he dicho, en este episodio no había mucho que comentar, me he saltado hasta las transiciones nakamas, porque al fin y al cabo, quiero que dejéis todos en comentarios como siempre, F por las transiciones, hay en comentarios, pero bueno, no quería ni comentarlo, porque hay tan poco contenido nakamas, pero aún así, espero que os haya entretenido este vídeo, he intentado estirarlo todo lo posible, para hablar un rato más con vosotros, pero nakamas, no hay mucho contenido, lo he dicho, el episodio ha sido bastante malillo, ha tenido cosas interesantes, lo de Keith al final, y los ataques de Crash Benapu, lo demás, pues bueno, todo un poco relleno, o mejor dicho todo, cosas que son del manga, pero que se podrían adaptar mucho más rápido si quisieran, evidentemente no quieren para no alcanzar al manga, pero lo he dicho, cosas que pasaron en el manga, que se podrían adaptar mucho más rápido, en fin nakamas, espero que el siguiente episodio sea mejor, estar suscritos y activar la campanita, y dejar un buen like en este vídeo, para que la semana que viene, veáis mi próximo vídeo con One Piece 987, a ver si pasa más cosas interesantes, además nakamas, os voy a dejar por aquí la derecha otro vídeo, que creo que os puede interesar bastante, y os dejo para aquí a la izquierda, el botón para que turnes a mi tripulación, si lo haces desde aquí, escucharás un sonido característico de One Piece, a ver si adivinas cuál es, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo nakamas, ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.